Aquí vamos con un marrinche a traer agua Vamos Marcelino listo que va a echar unos 4 viajes ¿Por donde? ¿Recto? ¿Cuántas veces va a traer agua al día? ¿Cuántas veces va a traer agua al día? Tres o dos en la mañana Ah Es muy largo Es despacio Es despacio O sea que aquí se viene a descansar Sí Pero es que está algo Pero es que está algo Algo retiradito Y más con el pie suyo ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Se llama Don Luis Don Luis Don Luis Luis de la Gio M1 que vive aquí por Por el Tiangue ¿Por el Tiangue? Sí O sea que no es aquí nomás No, ahí está el chorro nomás ¿Ahí está el chorro? Sí, ya vamos a llegar Oh, vaya Sí Uy, chica, pero No está fácil ¿No está fácil? Pues sí, por lo del pie Ajá, por lo del pie Ajá, por lo del pie Sí Sí Es lo que veo Es que despacio, despacio, despacio No, pues sí Si una casa no se construye de un solo De un solo Despacito Y es como la gallina Que la gallina de grano en grano se llena el buche Ajá Sí Vamos Marcelino Y si es de maíz es más rápido Y si es de maíz es más rápido Pero si es de maíz le va a costar más Para que le agargan el pescuezo para el buche Es que de maíz cuesta llenarle el buche a una gallina Sí A la gallina le cuesta estar picotear y picotear el suelo Y es como uno Ajá Y uno Y si masca muy finito No se llena No se llena No se llena Pero y si masca charoso Ajá Rápido se topa ¿Y cómo es mascar charoso? Solo un medio más tiquitizado Un medio mascado y tragado Para deberse llenarse Y se puede orcar uno no joda Pero para llenarse más rápido Hay personas que sí lo hacen Ajá Charoso 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 Le vale verga Por eso que se orcan O sea que estilo como la gallina Aquí en el poro un finado Ajá Quizás pensaba que le iban a quitar la carne Se llamaba Ricardo Urbina Ajá Para una hostalidad fue desde los partidos Como él andaba en medio ambiente de los partidos De la puya de los partidos De las elecciones Y Dios lo castigó Ajá Por eso es bueno no andar en esas cosas ¿Cómo es que dice usted Marrinche? Sí Hay que comer este ¿Cómo es que dice? ¿Más fino? Más fino Ajá Charoso 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 Voy a pasar aquí Igual aquel que dice este Marrinche Sí No Marrinche Este lado está largo Ya casi llegamos Ya Haceme un poco de ropa Yo vendo ropa también Ah no le creo Si quiere llevarse un vestido Híjole ¿Ya imaginamos a Don Marcelino con vestido? Hay de todo Hay de todo Si quiere llevarse Ah una camisa Cómprame ¿Una camisa quieres? Un vestido Para poner mi vestido Mire pues aquí Si quiere comprarse un bicho Ahí está Es la maitra aquella que estaba comprando Si quiere un bicho hasta uno Ajá Ah ese lo vamos a adoptar Miren ve Es un muñequito Aquel Ajá Y ese lo vamos a comprar Aquel maniquí que está allá Mira ve que está la mecha Mira ve Mira ve Miren Miren A las 4 de la mañana estoy aquí Llenando agüita ¿4 de la mañana? 4 de la mañana Mañanello ¿Por qué están tan de mañana? Porque Está más fresco Ajá Y no me gusta así Mañanello es mejor La mera mañanita Sí Porque mañaneando Lleno de voladita Ajá Ya a las 5 en adelante Ya cae poco alada Porque ahí está abierto el choro Oh Pero aquí la agüita no se va Ajá Aunque sea poquita Pero cae Poca cae Y de aquí se toma agua Sí que aquí tomo yo De aquí llevo La agüita Don Luis me la regala Mi quisque Sí Allí va marrinche El agua Allí va la Don Luis Villegas No Villegas De... Sí Villegas Creo que tiene El hierro que es Villenado de Ocho Castro Sí, sí, sí El este... Correcto Familiar de Mar Queovic Ah sí, ese Ajá Aquí... Aquí yo le hago así Porque él rega la zacatera allá Sí Pero... Como tiene granja y pollo allá también él la mete para los pollo allá Ajá Yo le hago aquí la de estrago Le hago aquí, mire Bueno, es que ahí está... Ahí está saliendo agua Sí Ahí está saliendo agua Sí Ahí está saliendo agua No le mueve también No le mueve también Le mueve aquí, llave Dele llave para que llene más rápido Vamos a agarrar el cálter porque está sucio, ¿verdad? Ajá Está gordito el compadre Está lisito, dice Antes era sequito Oye gordito Y qué bonito ese muchacho Jajaja Y yo cuando me dijo la señora ¡Ey qué bonito ese muchacho! Pues chica, yo me sentí allá arriba Pues yo me sentí... Ajá Yo me sentí bien, pues ¿Y quién no le gusta que le digan que es bonito? Sí Vamos al otro lado porque es el lado Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Vamos, Marrinche ¿Quién nos va a alegrar que le digan que es bonito uno? No, que sí, yo que es Ahí pongan las piedritas para que... Ahí está Ya tenemos un cántaro lleno Solo faltan las pichingas nomás Mira como anda la comida Estaba de chucalana Tengo que lavársela Cocinando uno Mira como se hace, hermano No le digo pues ¿Para algo va a servir el agua que jalemos? Para lavar la ropa Para lavar la ropa El cántaro desgraciado está roto, mire que ya Hijo de puta Yo sí dije Jajaja No me diese joyo que tienes el cántaro, Marrinche Pues solo voy a ir a... Bien que vamos a ir a comprar uno No si es locura Este va todo este palo Jajajaja Este me arrinche Che, anyway No moète No me rinché Para adentro Otro poquito Le vestí ya el lomo don Marcelino No me rinché Y como le pregunto Marrinche Le dijimos compramos un cántaro No le dijo Está ahí tengo uno Dijo está bueno Le dije yo Si me dijo Es que el sol lo redició Hay que ir a traer un cántaro entonces Compró un cántaro Es que el sol lo hizo pedazos Si Bueno Vámonos entonces ya llenamos pa' Ya Vaya Déjame entonces Yo me voy a llevar esa pichinga roja Aquí vamos ya con la agüita para la Casa de Marrinche Que tal vez pronto Tal vez pronto Ustedes Tenga ya el agua en la casa Vamos a poner una Mechita ahí Tiene una Mechita ahí Llevo la maca Todavía le ha comido los acudas Va la verga ¿Quién? El agua Ah El agua El agua Se va a punto ¿Eh? El frío lo saca la carrera El frío Sí Llegamos a la No A la linda pila que tiene Marrinche La linda pila que tiene gracias al Al suscriptor que le Al suscriptor que le Este animal agarra el perro de agua Se le echaba una pichingada Un saludito especial al que le regaló la pila Un saludito muy especial el que me mandó la pila Mira aquí estoy echando un poquito de agua Sí El amigo que la vino a dejar ¿Verdad? Y el mero jefe también que me la vino A dejar A venir a dejármela aquí Un saludito bien especial para él Hay que echar otros tres viajes don Marcelino Sí Hay que echar más viajes Hay que echar más viajes Hay que echar más viajes ¿Por qué? No echar agua aquí Y este Marrinche ¿Ah? No le va a saltar ahí el taponcito No, yo creo que no Mira don Marcelino Yo creo que no le sale agua Me queda patosa porque entonces se va a ir para abajo Vuelta y gato y para abajo Vuelta y gato va a dar Lo ponen astilletes por ahí Se va a acuñar bien Y después ir a traerle allá abajo hasta el perro men Y peor es si me toca ir a traerla yo solo va a costar Ya van a darme con ella ahí en el charco Por eso Es lo más triste Pero aquí no estorba No, no creo No, no estorba Sí Ahí está pues Hay que ir a otro viaje don Marcelino Sí, vamos a echar un viaje más Sí Vamos a ir a traer otro Sí, vamos a ir a traer otro Sí Para más alivianes Así que Yo creo que ya no quiere misuje ya ¿Cómo? Yo veo que ya no quiere misuje ¿Qué es eso? Misuje Pues sí, es marrinche ¿Suje qué? Pues sí, misuje es en... En inglés digámenlo En... 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 Vamos pues, llegamos al final porque vamos a ir a traer más agua. Bueno, bueno.